Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a hacer 5 diseños fáciles de nightart Como ya digo en el vídeo son muy fáciles y sencillos de hacer Espero que os gusten, este vídeo ya está mejor elaborado Con mejor iluminación ya que en la habitación a estas horas Entra bastante luz y se tiene que aprovechar Bueno, espero que disfrutéis de este vídeo y ya sabéis, si os gusta, dedito arriba Hasta luego Yo ya me he dado las dos pasadas y las uñas, ¿vale? Los colores pueden ser los que quedan, yo por ejemplo me he puesto azul, blanco, rosa y blanco Y ahora vamos a lo que vamos Ahora os voy a enseñar a hacer 5 sencillos en nightart Si queréis aprender, quedaros a ver este vídeo Cogeremos una poca de pintura negra Y con el dipping Cogeremos El grosor más gordo Y empezaremos a recoger esmalte negro Y en nuestro dedo Hacer pequeños círculos Los podéis hacer del color que queráis Yo en este lo haré negro Y luego en otro dedo Os lo haré de colorines Ahora, para la segunda uña Que es esta de aquí Haríamos una flor Que es muy sencilla de hacer Limpiaré el negro Y simplemente Con unas gotas de blanco Muy poquito exceso Cogeremos otra vez el dipping Cogeremos el blanco Y haremos un punto aquí Otro aquí Otro aquí Y otro aquí Y simplemente Ahora Con este de aquí Que ya es Aposta para hacer estas cosas Cogeremos Iremos Iremos al centro Donde queremos hacer el punto Presionaremos un poco Y aquí tendremos nuestra flor Y ahora Voy a hacer otra Por ejemplo Este color Haré Un punto aquí Otro aquí Otro aquí Y otro aquí Y con otro color Por ejemplo Con el blanco Depositaré aquí Una pequeña cantidad Cogeré el dipping Y pondré un punto Aquí en medio Y aquí Tendríamos Nuestras flores Ahora En esta de aquí Simplemente Lo que voy a hacer Va a ser Voy a hacer Rayas Las rayas Las podéis hacer Del color que queráis Yo por ejemplo Las voy a hacer De este color Cogeremos Y haremos rayas Una Dos Y tres Y así Quedarían nuestras rayas Muy sencillo de hacer Luego En esta Voy a acercar la cámara Para que lo veáis mejor Ahora Así En esta Voy a hacer Simplemente Puntos de colores Los colores que vosotros queráis Yo por ejemplo Voy a usar Este azul Y me lo voy a preparar Aquí encima Voy a poner Un poco Voy a ponerle Este rosa tan bonito Este Le voy a poner Este de aquí Este de aquí Y le voy a poner Este de aquí Que lleva como brillito Y es muy bonito Y deposito una cantidad Encima de este mantelito Que por cierto Me lo he comprado hoy Para así poder Hacer mejor Estos vídeos Y que se vea mejor Y bueno Cogeremos Con el doping Bien limpio Sin ningún tipo De algodón pegado Como me ha pasado ahora mismo Ahí aún está pegado Lo limpiaremos Si hace falta Cogeremos Y empezaremos a hacer Puntos Por donde vosotros queráis Yo por ejemplo Empiezo así Ahora Cogeré el azul Y los voy poniendo Por encima Y mirad Que uñas Más chulas Quedan Hasta parecen Como flores de colorines Ahora Cogeré el rosa Y lo iré poniendo también Da igual Si los puntos No salen perfectos Y estos Como veis Los estoy haciendo Un poco más grandes Y algunos más pequeños Y ahora Cogeré Este de aquí Que es súper bonito Y voy a mezclarlo Con el azul Y saldrá Un color Más liláceo Y iré haciendo puntos Así Ya os he dicho Da igual si nos queda perfecto La cuestión Es que la uña Quede bien colorida Y ahora Y ahora Simplemente voy a coger Voy a coger este glitter Tan bonito Que es así Tiene Lila Y es así de bonito Perdón He movido la cámara Y simplemente Cogeré Y me lo añadiré En la uña pequeña Así Lo podéis poner Como queráis La cantidad Que queráis Yo por ejemplo Así ya está bien Y aquí Tendríamos Nuestros cinco diseños Voy a alejar Ahora Aquí tendríamos Nuestros cinco diseños Ya hechos Ahora Simplemente Le pondríamos Nuestra Capa secante Para que se seque bien Este es de Kiko Y es Tres en uno ¿Vale? Este lleva Fortifying Fast Dree Que quiere decir Que fortalece nuestras uñas Base coat Que la base coat Es para proteger nuestras uñas Y que no se nos pongan amarillentas Y el top coat Es para que nuestras uñas Se sequen más rápido Este top coat Me gusta mucho Porque la verdad Que seca Bien Seca rápido ¿Vale? Lo siguiente sería Añadir este top coat Y ya tendríamos Nuestros cinco diseños listos Que ya estarían aquí Nuestros cinco diseños listos Para presumir de ellos Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y que lo pongáis en práctica Ok Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!